1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 4 Seems to wonder I'd always burn beyond sexy angel fall She's the one that always drives me wild in her arms and tracks forever Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro se va a matar ¡Uepa! Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María es an angel in this sky, speaks my love with the devotion Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro se va a matar ¡Uepa! Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, 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 un, dos, tres, un pasito pa' Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, la caliente y fría Que siquiera bebe de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María 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 que me muera ahora. Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, un pasito pa' atrás.